Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales, Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas, 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com. Más información www.mesmerism.com. Vamos a ir del otro lado y vamos a arrancar rapidito este programa, donde tenemos 30 minutos para mostrarles todo el material de archivo de hace 30 años a esta parte. Y en este primer bloque vamos a recordar, el domingo pasado fue 2 de abril, día de él, veterano y héroes de Malvinas. Así que nuestra producción una vez más va a homenajear, como siempre, a Daniel Ortiz, nuestro gran héroe de aquí, de nuestra localidad. ¿Qué tenía Daniel cuando se declaró la guerra? Cuando se empezó la guerra tenía 19 años. ¿Y usted qué hacía antes de que comience? Muy bien en el norte de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Reconquista. Y cuando se declaró la guerra estuve en el Belgrano, ya incorporado, pasar para, de la base naval Puerto Belgrano. ¿Y tuvieron oportunidad de estar en el sitio preciso donde se declaró la guerra? No, nosotros estábamos fuera de la exclusión de guerra cuando fue hundido el Belgrano por un submarino llamado El Conquer. Yo estaba haciendo guardia en una ametralladora antiaérea de 20 milímetros. Para tirar a los aviones en la zona que fue hundido el Belgrano. Le tiró tres torpedos y le pegó dos en la prueba y en la popa del barco, así que lo partió por el medio. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cómo fueron esos días estando embarcado? Sí, los días eran fríos, malos, mal comidos, un sufrimiento bárbaro porque éramos como criaturas. ¿Cuántas eran las personas que estaban con usted? Nosotros en la tripulación del general Belgrano éramos en 1093. Tripulantes que llevaba el Belgrano. Después que fue hundido nos salvamos 770 y desapareció son 323 en el océano. A las 45 horas fui rescatado casi congelado. Con el orín de mi compañero me calentaba el cuerpo. La balsa era para 21 personas, éramos 19 de los sobrevivientes que llevaba el barco, la balsa. ¿Quiénes se dieron a rescatarnos? A mí me rescató a las 42 horas, pasa un avión de la Fuerza Aérea y empezamos a tirar luz en gala de noche. Me rescató a las 45 horas el bus Ruchaga, un buque de emergencia que hay en Ushuaia, Tierra del Fuego del Atlántico Sur. En el barco que nos rescataban había chocolate, cosas calientes. Llegué a Ushuaia a las 12 horas recién. ¿Cuántas fueron las personas que pudieron volver con usted en ese momento? En ese momento éramos 19 de los 19, estábamos en vida en la balsa. Así que, aparte de los sobrevivientes que había ya rescatado, porque estaba el bus Ruchaga, otro barco ruso rescatando gente y otras cosas más. ¿Conserva amigos usted desde aquel momento? Sí, conservo bastante amigos por todos lados. Estoy afiliado a la cooperativa de soldados combatientes acá en Rosario, en la calle San Juan al 538, y tengo a mis amigos en el norte, en Reconquista, provincia central. ¿Le incomoda a usted cuando la gente se interesa de este tema solamente para conmemorar esta fecha? Yo no, por lo menos yo no me incomodo porque hagamos de cuenta que la vivimos todos los días a la historia nuestra. Y se olvidan, sí, los presidentes, los intendentes comunales, se olvidan que al tiempo cuando viene el aniversario se acuerdan de nosotros. O sea, ¿usted cree que los gobernantes tendrían que acordarse y hacer qué, por ejemplo? Acordarse un poquito más nomás de nosotros que vivimos, estamos en vida, no como los patriotas que todavía hacen plata por ellos, y ellos no están en vida, así que nosotros todavía seguimos en vida. ¿Han recibido alguna propuesta, algún ofrecimiento que nunca se cumplió? Sí, hemos ofrecido vivienda y unas cosas más. La pensión, gracias a Dios, no lo dan todavía. ¿Cómo se mantenía en contacto con sus familiares en aquel momento? En aquel momento solo por cartas, no sé si llegaban las cartas, porque yo a mi madre la perdí de muy joven, de los 11 años, así que tenías mis hermanos, nada más. Con ellos me contrataron. Bueno, Daniel, le agradecemos muchísimo que nos haya ofrecido su tiempo y nos haya ayudado a entender lo que significó la Guerra de las Malvinas para todos. Sí, es lindo, porque yo fui pido, joven y sufrido. Recordemos que esta nota fue realizada por el programa Soldini TV en el año 2011, donde nuestro gran héroe nos contaba la historia de vida que le ha tocado vivir y bueno, por supuesto que nosotros no nos vamos a cansar nunca, pero nunca, de homenajearlo. Muy bien, nos vamos a ir al primer corte comercial. No te muevas de la pantalla de Canal 2, porque tenemos mucho más pasado-presente para ver juntos. Hoy estamos reunidos en la Casa de la Cultura, con sus directoras y sus talleristas, para poder tener este encuentro de inicio, donde nos estamos conociendo, donde cada uno está exponiendo cuál es la actividad que va a ser y compartiendo estas actividades. Desde la comuna estamos ocupándonos de la cultura de salud y medio. Estamos haciendo una inversión donde las personas que estén interesadas en recibir alguna instrucción o a adquirir alguna habilidad, tenga las puertas abiertas para poder hacerlo. Este año contamos con más de 30 talleres. Estas talleristas están dispuestos no solo a dar su experiencia y sus conocimientos, sino también a realizar todo un trabajo social, donde las personas que concurren terminan también teniendo una relación, un vínculo, fuera de lo que es este ámbito. Para la comuna lo más importante es que todos podamos estar con las mismas posibilidades. Y desde la Casa de la Cultura se lo estamos ofreciendo. Aprovechamos esta oportunidad para invitar a toda la comunidad a que se acerquen, a que conozcan todas las propuestas que venimos ofreciendo desde la Casa de la Cultura. Bienvenidos a todos, que sea un año fantástico. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales, con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien, nos hace bien. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón, 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar Estudio Ramos y Asociados, Jurídico y Contable, Seguros Generales, Gestiones y Servicios Integrales, Ramos Propiedades, Administración de Alquileres, Compra y Venta de Propiedades, Tasaciones, Casa Central, Marcos Paz 690 Fuentes, Sucursales, Sarmiento 1903 Casilda, Estanislao López 2023, Soldini, 341-213-7242. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, Medicina Prepaga. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años, seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora, abrimos las puertas de un showroom modelo en la región, que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño, con marcas de primera gama y productos premium. Visitanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y viníricos, techos, sanitario ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock. Para que disfrutes, construyendo con distinción. Segundo bloque de pasado presente en este martes 4 de abril. Y bien, vamos a agradecerles, por supuesto, a nuestros auspiciantes como hacemos cada semana. Sin ellos no podríamos estar aquí compartiendo estas imágenes de archivo. Gente, vamos a irnos al año 2014 para compartir juntos lo que fue el conflicto de los trabajadores de la empresa Prunel aquí en nuestra localidad. Ya habíamos pasado imágenes de esta situación en varios programas atrás, pero vamos a ver ahora la segunda parte de este conflicto. El conflicto en la empresa de cosméticos Prunel entra en su segunda semana. Contactos entre las partes comenzaron sin que los actuales dueños reabran sus puertas como lo solicitan sus empleados. Legisladores provinciales enterados del problema se contactaron con los trabajadores para conocer la situación. Los empresarios de Prunel hasta el momento no dan ninguna respuesta acerca de la situación laboral de sus empleados. Por otro lado, el licenciado Requio del Ministerio de Trabajo de la Nación, enterado de la situación de los trabajadores, les propuso algunas alternativas. El conflicto en la empresa de cosméticos, En el lugar de los trabajadores, la sistema de cosméticos, La toma paciente La toma pacífica de los trabajadores en los alrededores de la planta tiene una única intención, poder trabajar. La toma paciente 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 Nueva herramienta para mantener más limpio Soldini. Con la llegada del otoño se suma un aspirador de hojas a las herramientas de la comuna. Esta nueva máquina que fue adquirida con fondos propios de la comuna permite al equipo de limpieza recoger los montones de hojas de manera más sencilla y rápida. Se sigue invirtiendo. Se suman nuevos equipos para brindar un mejor servicio a la localidad. Prepárate para esta temporada, te invitamos a que dispongas de nuestra variedad de productos. El mejor sabor al mejor precio. Tené el mejor sabor en una temporada con mucho para disfrutar. Yo Irados. Yo Irados. Distribuido. 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 ¿De qué hora de formamos tus espacios en eso que tanto soñaste? No te mentimos. Amelida Amoblamientos. Diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar Amelita Amoblamientos Tu diseño con estilo Showroom Stanislao López 1184 Soldini 490 1888 En Soy Lola te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales Con todo lo que estás buscando para verte bien ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos Soy Lola Verte bien nos hace bien Felipel y Coceto Cepelios Ofrecemos salas velatorias de primer nivel Con equipamiento completo Brindando un servicio de cepelio de excelencia Con sectores privados Que contribuyen a crear un ambiente de tranquilidad y contención Atención las 24 horas Servicio de cafetería y azafata Wi-Fi y cobertura médica Área de servicios Pérez, Soldini, Zavalla y Coronel Arnold Felipel y Coceto 0341 495 3128 No te quedes con las ganas de una buena picada Señora Picada Almacén de sabores y delicatessen Un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfriambres y quesos regionales Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región Te llevamos tu pedido a domicilio Soldini, Pérez, Álvarez Señora Picada Almacén de sabores y delicatessen Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho Pedidos 341-352-6394 Estamos junto a vos En cada etapa de tu vida Cuidando lo que realmente importa IPAM Salud Medicina Prepaga Daal Alimentaria SRL Ubicados en la ciudad de Rosario Desde hace más de 20 años Nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica A través de la venta de productos destinados a la conservación Preservación y fabricación de alimentos Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico Avenida Arijón 777 Rosario Teléfono 341-461-3436 Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar Morelli Mayorista La diosa fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez Y su red de agencias en toda la zona Tercer y último bloque en pasado presente Y les pido que me acompañen al Centro de Jubilados Crecer Año 1996 Para escuchar atentamente las novedades Que sus directivos nos contaban en aquella oportunidad Que nos van a comentar, bueno, las últimas novedades Que tienen acerca de este Centro de Jubilados Bueno, del Centro de Jubilados Van a venir a hacer un lanzamiento Del Plan Asoma Al Centro de Jubilados de Jueves 7 Va a venir la señorita Rosana La Torre Y el diputado Juan Carlos Farconi Y ahí hemos invitado a autoridades ¿No es cierto? Del pueblo Y vendrán gente de ellos también Y eso es una... Para la gente de la tercera edad O sea, la que... De menos recursos ¿En qué consiste el Plan Asoma? El Plan Asoma consiste en un bolso Para alimenticio Por este momento Y posiblemente lleguemos a conseguir una pensión A la vejez Que sería la... 5.510 ¿No es cierto? Eso no está todavía... Eh... Se puede hacer efectivo el pedido eso Pero son 24 personas El jueves 7 Los esperamos Para que vayan con sus respectivos documentos Para hacer el lanzamiento Porque el lanzamiento se hace del Centro de Jubilados de Solín ¿Viene a ser algo parecido Con lo que estaba realizando anteriormente Con la entrega de bolsones? Eh... Es parecido a eso Pero nomás que lo provee la provincia de Santa Fe Ajá Eh... Más... Este plan creo que Según tengo noticias El lanzamiento es aquí Desde Soldini El lanzamiento es de acá De... De Soldini Y aparte van a venir Comunas aledañas al pueblo ¿No es cierto? Y las autoridades que ya han sido nombradas Ajá Bueno, el plan El... Decías El Plan Asoma Es el nombre que Nos están comunicando Que va a hacer el lanzamiento aquí en Soldini Eh... Va a implementarse Según decía El día 7 7 7, jueves 7 A las 5 horas A las 17 horas Perdón A las 17 horas Desde el centro de jubilados Desde el centro jubilados Sí Bueno, está trabajando el centro de jubilados y pensionados Crecer Pero siempre hay gente que critica el accionar de este centro Por ello también se va a referir Benjamín Longhi Acerca de esos rumores que están rondando alrededor de nuestra localidad Que dicen que están utilizando el centro de jubilados y pensionados con un fin político ¿Eso qué? Sí, señor Bueno, buenas tardes a todos Este... Sí, como usted dice, la verdad Este... ¿A qué se comenta? Porque cuando se consigue algo Siempre se dice porque uno está en el centro que es política Y nosotros no hacemos política Nosotros somos todos gente de aquí Nos ven Los dos somos todos Nosotros y los compañeros que faltan Somos todos gente de trabajo Que tenemos nuestras obligaciones Y nosotros nos invitamos en este... Porque una pasión que tenemos De que el jubilado y el... Y Soltini se sienta cada vez Y se pueda conseguir mejores cosas Este paso de tardar Por ejemplo Ustedes... Nosotros necesitamos algo Por ejemplo, ahora Nos van a dar el bolso don ese Que es el planazo Yo sé que van a empezar a decir Sí, claro Porque ahora se lo dan el partido justicialista Que se yo, que se yo Ahora yo pregunto En este momento ¿Quién no puede? ¿Quién no puede dar una mano? Si no es el oficialismo ¿A quién le podemos pedir? ¿No es cierto? Bueno, nosotros Tenemos que agradecer a esa gente Que nos han conseguido Inclusive Ustedes como bien saben Como lo dijo mi compañero La vez anterior La comuna de Soltini A nosotros Nosotros somos agradecidos Porque ellos nos pagan El alquiler del centro Y si no fuera por el doctor Burguiño Y el centro de la comuna Nosotros no podríamos funcionar Y también podrían decir Que somos radicales Porque el centro Porque la comuna No paga el alquiler Pero no es así Nosotros tenemos que arrimar Agua a nuestro molino Nuestro molino Hoy es el centro de jubilados El centro de jubilados Necesita un montón de cosas Nosotros necesitamos terrenos Necesitamos locales Necesitamos gente Que nos apoye De toda la ideología No nos interesa Porque ahí Son todos padres Hijos y hermanos De toda clase de política Y nosotros No sé Si cuando van allí Si hay un jubilado Cuando va a retirar algo Nosotros le decimos Nosotros le damos esto Para que ustedes No voten a los Ahora Usted sabe Mi idea política La de No las voy a decir Porque la saben Que es para que nos voten No, pregunten a cualquiera Entonces terminémosla De toda tachachara Porque nosotros estamos En un lugar Donde estamos Para defender a la gente grande Porque realmente lo necesita Y si lo necesita Nosotros A mí no me interesa Que lo consiga Desde el partido radical Del partido peronista Del partido comunista A mí no me interesa Yo lo que quiero Es tener un centro Donde se brinde Toda la atención Y que toda la persona mayor Vaya Y reciba Realmente Lo que necesita No sé si me explico Exactamente Bueno Está clara entonces La postura del centro De jubilados y pensionados FESER Y Normalmente Cuando se hace algo Siempre Se reciben críticas Así que Va a ser inevitable Prácticamente Si ustedes siguen haciendo algo Que no reciban críticas Pero bueno Viene entonces La aclaración Del centro de jubilados Y pensionados Que nosotros damos constancia Ya lo venimos diciendo Que está trabajando Con muchas dificultades Pero está tratando De llevar a cabo En esta difícil situación Que está Que está pasando Especialmente Todos los jubilados De la localidad De Salvini ¿Alguna cosita más Que agregar? Sí Perdón No sé si voy a tener La verdad Yo quisiera decir Me faltaba esto Que Todo Por ejemplo La comuna La policía La iglesia Todos Todos Se arrimen A nuestro centro Y nos vengan a dar una mano Y que Si tienen idea Que vengan a aportarla Que nosotros estamos así Para cumplir Con todo lo que A ellos les parezca Y mejor Entonces luego Los arrozaremos Que no Que nosotros los esperamos Que no los rechazamos Al contrario Queremos que vengan Todos A ayudarnos Porque queremos Para nuestros mayores Cada día Tener una cosa mejor Y que mejor Que mañana Como Pérez Ustedes vieron Pérez como es Pero es un centro Donde realmente Da gusto estar Y bueno Y eso es lo que Nosotros apuntamos Cuando lo lograremos Él y yo No sé si lo veremos Y nuestro compañero Que nos acompaña Pero a lo mejor Lo que nos suceda Puede ser que Sigue nada Eso Nada más que eso Concisos Y concretos Benjamín Longhi Y Claudio Cabaña Qué lindo Recordarlos así Bueno Hasta acá llegamos Con el programa Del día de hoy Fue un placer Hacer este programa Pasado presente Programa número 144 Con ustedes Gracias por estar Del otro lado Y ustedes ya saben Nos volvemos a encontrar La semana que viene Así que Mi deseo Es que pasen Una excelente semana Nos volvemos a ver El martes próximo Chau Chau Concisos Concisos Y concretos Concisos Benjamín Longhi Y Claudio Cabaña Qué lindo Recordarlos así Bueno Hasta acá llegamos Con el programa Del día de hoy Fue un placer Hacer este programa Pasado presente Programa número 144 Con ustedes Gracias por estar Del otro lado Y ustedes ya saben Nos volvemos a encontrar La semana que viene Así que Mi deseo Es que pasen Una excelente semana Nos volvemos a ver El martes próximo